Quiero escapar y no puedo borrar mi error Quiero ocultar debajo el mar, pero allí estás tú Me conoces muy bien, me has examinado Sabes que si huyo es porque estoy avergonzado He querido Señor, borrarme con el viento O regresar antes que fuese mi vida a las aguas del tiempo O he querido ocultarme a tu vista, o una forma inventar Yo fabriqué mis errores ahora, no puedo escapar ¿A dónde me iré? De tu Espíritu Dios ¿A dónde me iré? De tu presencia Si en el cielo por mar y morada, allí tú estás Y si bajo a lo profundo de la tierra, siempre me encontrarás Si tomaré las alas del alba y me fueres sin fin No podré continuar porque la vida viene de ti Sin camino, sin camino, no vuelo sin dirección Pronto se me acaba la fuerza, muere mi corazón Es inútil pensar Es inútil pensar que escaparé de ti Para nada es decir que la vida ya no llevaré Porque a dónde me iré Porque a dónde me iré si es que Dios donde quiera estar A dónde me iré que de Él me puede escapar ¿A dónde me iré? De tu Espíritu Dios A dónde me iré de tu presencia Si en el cielo por mar y morada, allí tú estás Y si bajo a lo profundo de la tierra, siempre me encontrarás Si tomaré las alas del alba y me fueres sin fin No podré continuar porque la vida viene de ti Sin camino, sin camino, sin camino, no vuelo sin dirección Pronto se me acaba la fuerza, muere mi corazón Muere mi corazón Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia Gracias.